Muy buenos días, saludos a todos los amigos de Claxo. En República Dominicana el próximo 15 de mayo se da una nueva jornada electoral en que se eligen tanto al Presidente de la República como todas las instancias congresuales y municipales. Es una jornada especial puesto que se da en el contexto de los 51 años de la segunda ocupación norteamericana del país y los 100 años de la primera ocupación que fue en 1916. Contarles muy brevemente a los amigos y amigas de Claxo TV que en ningún caso lamentablemente estas son unas elecciones que pueden marcar un antes y un después en la historia del país. Hay un gobierno que ha mostrado cierta necesidad de voluntad política para atender ciertos ámbitos de la terrible situación social de las mayorías, a mi juicio producto de un desgaste soberbio del modelo y de la legitimidad de la política, pero no ha podido rebasar. Estamos de nuevo en un momento de mucha deslegitimación, de mucho escepticismo por parte de la población. República Dominicana tiene dos problemas fundamentales frente a los cuales hay muy poca probabilidad de cambio con las ofertas electorales que hay, las principales, que es una pobreza centenaria ya y estructural que está estrechamente ligada con una política, como decía, frutos de invasiones, de ocupaciones extranjeras, de dictadura, es una política de pacto entre élites y en ese sentido la participación de la población se da en una dinámica muy subordinada, fundamentalmente clientelar, de acarreo, una política en que los partidos se relacionan directamente con masas y no con ciudadanos ni con organizaciones sociales. Y lo otro es, en el factor internacional, una política que está por lo mismo muy subordinada a la política exterior de Estados Unidos. Esto dado, como les decía, la cadena de ocupaciones y de regímenes autoritarios impuestos por la voluntad de los Estados Unidos. Uno de Estados Unidos que, como se ha dicho, quiere retomar América Latina y no va a soltar a un país como República Dominicana en el vecindario de Cuba, de Haití y de Puerto Rico. Se mantiene en línea con Petrocaribe, puesto que esta es la fuente principal de petróleo y un alivio para la deuda externa, pero ni en la cumbre de la OEA que se dará el mes próximo, ni en la cumbre de CELAC que se dará el año que viene en Santo Domingo, se podrá ver tampoco a una República Dominicana siendo parte del gran movimiento progresista de gobiernos alternativos en América Latina. Ese es un poco el panorama que les puedo contar. Como les decía, un país con una pobreza estructural mayoritaria, una política de pacto entre élites sumamente clientelar y sometida a una deslegitimación, pero sin alternativas, donde ciertas candidaturas minoritarias pueden señalar que hay sensibilidad en la población por cambios más profundos que los cambios colaterales o axilares que pueda ser un gobierno de esta política de élites. Y como les decía, una política exterior muy comprometida con la política exterior de Estados Unidos, lo cual es un corset que da muy poco margen de movimiento y que necesitaría realmente un panorama político novedoso de aparición y protagonismo popular y de propuestas progresistas que todavía falta un tiempo que emerja en República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!